El pana forruño está tranquilo, todavía le estoy preparando su sopa de macaco Todavía no ha comido su sopa de macaco, está tranquilo el pana forruño Está aquí, perfecto, está de pana el perro Lo veis, no quiere comer todavía su sopa de macaco, no hay que molestarlo Está de pana, cuidado, ahora lo estoy viendo aquí, está más de pana todavía Por favor enfoca el teléfono del chino Está aquí más de pana todavía que antes El pana forruño Está de pana Porque es un pana Que se llama forruño Como vemos forruño tiene una cama para el solo Tiene una gran cama para el solo El forruño Tiene una mirada muy siniestra Quiere matarme Todavía estoy preparando la sopa de macaco Él quería una de murciélago Pero se tiene que conformar con la de macaco Porque la de murciélago solo la preparan en China Hay que tener cuidado con este espécimen Es un pana Muy fresco Está tranquilo De nuevo la encontramos De pana en su cama Vamos forruño Es un perro Forruño Forruño Forruñete Forruñetico 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 Forruñetico